Mandale, mandale Mandale G-Metalana Bueno Voy a grabar todo Si, un poquito Un saludo ahí Para la gente De zona sur, a ver Vamos Dale Gaby Vamos para el centro del penal Dale Gaby Dale Gaby Escúcheme Por algo dije Pero Mara Aguante Mara Aguante Mara Aguante Mara Aguante Mara Pero la diálogo Aguante Mara Voy caminando Con mi vida Voy caminando En sueño Un pelo Nunca Una que no se apeta Acabar Porque lleno De la cabeza De mucho más que pelo De las leyes Muliré Que yo nunca Voy Abandonar La primera Que ya no se apeta ¡Nuncia! 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 ¡Nuncia!